El Consulado General de México festejó la graduación y premiación llamada Mexicana Emprende Tercera Edición. Estamos muy contentas porque este programa es un programa para el empoderamiento a la mujer. Esta iniciativa es promovida por el Gobierno de México a través del Instituto de los Mexicanos en el Exterior en colaboración con la Red Consular y con la Escuela de Negocios Thunderbird de la Universidad de Arizona. Este programa les ayuda a todas las mujeres emprendedoras que quieran desarrollar un plan de negocios para llevar a cabo, para poner en marcha su negocio, su empresa, su sueño. Este programa comenzó en el año 2021 y ya son 400 mexicanas en el exterior que han creado o fortalecido sus negocios mediante la educación que se les otorga en Estados Unidos y Canadá. Todo para desarrollar un plan de negocios desde temas de administración, estudio de mercado, desarrollo de páginas web, desarrollo de planes financieros. Mexicana Emprende brinda las herramientas, la asesoría y la seguridad que necesitan las mujeres mexicanas para emprender su propio negocio. Fueron 16 mujeres que se graduaron aquí en Los Ángeles. El programa prácticamente me guió, es como el mapa para llegar a donde tenía que llegar y estoy muy feliz de haberlo hecho. Andrea emprenderá su negocio a finales de este año. Ya tenía yo la idea, ya tenía yo las ganas de hacerlo, pero no sabía cómo empezar, no sabía dónde ir, no sabía qué es lo que necesitaba. Roxana ya tenía su negocio, pero de acuerdo con ella lo pudo fortalecer mediante este programa. Me ha servido mucho en todos los aspectos de mi vida personal y también de mi negocio. La convocatoria para la edición 4 de este programa será el 13 de febrero y el nuevo curso comenzará en marzo. Que lo hagan, todos venimos aquí con un sueño, todos venimos con un sueño y este país nos da muchísimas oportunidades, puertas abiertas, así que anímense, logren su sueño y adelante. Si le gustaría más información puede enviar un correo electrónico a la dirección que aparece en pantalla. En Los Ángeles, Andiluque, Noticias 62, tu ciudad, tu equipo.